Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Aguilar, soy coordinador de música y de Avejapalooza en Espiral. Y bueno, la Avejapalooza es un proyecto al cual le tengo mucho cariño. Yo he participado en él y ahora me toca organizarlo. Además, hace como siete años toqué con una banda de mi hermano que me invitó a tocar con ella, entonces le guardo mucho cariño. Y bueno, en Rockfest podemos escuchar propuestas de todo el país. En esta ocasión vamos a escuchar bandas de Aguascalientes, de México y de todo el estado de Guanajuato, por ejemplo, de León, Silau y pues el municipio. Los invitamos a que escuchen las bandas que tienen música original, que son la mayoría de las bandas, del 90%. Y bueno, pueden escuchar las bandas del jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de mayo. Vamos a estar de 3 a 9 y media en la Plaza de San Fernando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!